Y el aplauso que también va con el de las cuatro tribunas, la agradezco a Alejandro Savela. Tremendo campeonato en el segundo del elenco al excelente. Y el aplauso que también va con el de las cuatro tribunas, la agradezco a Alejandro Savela. ¿Qué es lo que tiene estas cosas? A partir de la etapa del octavo del final, cuando los partidos son de definición, cuando los partidos son de muerte, todita, que contraste tan marcado de la alegría, del entusiasmo, de la eufobia del ganador, lo creemos ahora y que le toca vivir al elenco argentino. Uno a uno, los seleccionados argentinos. A ver si lo recibimos. Y algo muy bueno. Siguiente del partido. La 것ia del ascendidor. Abre que se ve.